Bienvenidos a mi canal, donde exploramos las ideas más fascinantes y los misterios más profundos de la humanidad. Hoy, nos adentramos en un tema que nos afecta a todos, sin excepción, la estupidez. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha enfrentado a un enemigo invisible, insidioso y sorprendentemente poderoso. La estupidez. No hablamos de la falta de inteligencia, sino de una condición del alma que nubla la razón y conduce a acciones destructivas. Es un mal endémico que ha persistido a lo largo de la historia, manifestándose de diversas formas en diferentes culturas y épocas. Dos grandes pensadores, separados por tiempo y espacio, dedicaron sus vidas a comprender este fenómeno. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que desafió al régimen nazi, y Carlo M. Cipolla, un historiador económico italiano. Bonhoeffer, desde su celda en la prisión nazi, observó como la estupidez se extendía como una plaga, más peligrosa que la maldad misma. El mal, argumentó, puede ser combatido con la razón y la fuerza, pero la estupidez es inmune a ambas. Es un muro impenetrable de egocentrismo e incapacidad para considerar otras perspectivas. Para Bonhoeffer, la estupidez no era una simple falta de inteligencia, sino un defecto moral. El estúpido se niega a pensar por sí mismo, prefiere la comodidad de la obediencia ciega y la sumisión a la autoridad, aunque ésta sea corrupta o destructiva. En la Alemania nazi, la estupidez se manifestó en la aceptación acrítica de la propaganda y la persecución de minorías, un fenómeno que lamentablemente se repite en diferentes contextos a lo largo de la historia. Chipola, por su parte, formuló cinco leyes fundamentales sobre la estupidez que, con humor irónico, revelan su omnipresencia y su poder destructivo. Primera ley Siempre subestimamos la cantidad de estúpidos en circulación. Creemos estar rodeados de personas razonables, pero la realidad es que la estupidez es mucho más común de lo que pensamos. Chipola argumenta que esto se debe a nuestra tendencia a sobreestimar la racionalidad humana. Segunda ley La estupidez no discrimina. Se encuentra en todas partes, sin importar la inteligencia, la educación o el estatus social. Podemos encontrarla tanto en un analfabeto como en un premio Nobel. La estupidez no es una cuestión de coeficiente intelectual, sino de una incapacidad para usar la razón en beneficio propio y de los demás. Tercera ley El estúpido causa daño a otros sin obtener ningún beneficio para sí mismo e incluso puede salir perdiendo en el proceso. Sus acciones son irracionales y perjudiciales para todos, incluido él mismo. Esta es la esencia misma de la estupidez, la incapacidad de comprender las consecuencias de las propias acciones. Hey, ¿eres uno de los 9000 que ven mis videos pero no se suscriben? Suscribirse es gratis. Me ayudas a seguir creando contenido genial. Dale click al botón y listo. Cuarta ley Subestimamos el poder dañino de los estúpidos. No nos damos cuenta de cómo sus acciones, aparentemente insignificantes, pueden tener consecuencias devastadoras para la sociedad. Chipola Advierte que la estupidez, al ser impredecible, puede causar un daño mucho mayor que la maldad. Quinta ley La persona estúpida es la más peligrosa que existe. Su capacidad para causar daño, sin obtener ningún beneficio, la convierte en una amenaza impredecible y difícil de controlar. A diferencia de la persona malvada, que actúa con un propósito, el estúpido actúa sin lógica ni razón, lo que lo hace aún más peligroso. Y aquí es donde la reflexión se vuelve inquietante. ¿Cómo se manifiestan estas teorías en el mundo actual? ¿Hemos aprendido algo de la historia? Pareciera que no, pues la estupidez sigue campando a sus anchas en nuestra sociedad. Vivimos en una era de información sin precedentes, pero también de desinformación rampante. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, se han convertido en un caldo de cultivo para la estupidez. Las opiniones se radicalizan, la empatía se erosiona y el diálogo constructivo se vuelve cada vez más difícil. Las fake news se propagan como la pólvora y la verdad se diluye en un mar de información contradictoria. La polarización política, el fanatismo religioso, el racismo y la xenofobia son solo algunos ejemplos de cómo la estupidez se manifiesta en la actualidad. Vemos ejemplos de estupidez a diario. El negacionismo del cambio climático, la proliferación de teorías conspirativas, el fanatismo religioso o político, la corrupción, la violencia sin sentido. Pareciera que la humanidad no ha aprendido nada de las tragedias del pasado. La historia está llena de ejemplos de cómo la estupidez ha llevado a guerras, genocidios y otras catástrofes. Pero no todo está perdido. La lucha contra la estupidez comienza con la toma de conciencia. Debemos cultivar el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar, de dudar, de escuchar al otro. Debemos aprender a discernir la información veraz de la manipulación y la mentira. Debemos ser capaces de formar nuestras propias opiniones basadas en la razón y la evidencia, y no en la emoción o el prejuicio. La educación, en el sentido más amplio, es la mejor arma contra la estupidez. Una educación que no se limite a la acumulación de conocimientos, sino que fomente la autonomía, el pensamiento crítico y la responsabilidad social. Una educación que nos enseña a pensar por nosotros mismos, a ser ciudadanos informados y comprometidos con la construcción de un mundo mejor. El futuro de la humanidad depende, en gran medida, de nuestra capacidad para vencer la estupidez. Es un desafío enorme, pero no imposible. Como dijo Bonhoeffer, contra la estupidez, los dioses mismos luchan en vano. Pero nosotros, con esfuerzo y perseverancia, podemos al menos intentarlo. Podemos empezar por nosotros mismos, cultivando la inteligencia, la empatía y el respeto por los demás. Podemos promover una cultura del diálogo y la tolerancia, donde la razón prevalezca sobre la ignorancia y el odio. Y sobre todo, podemos educar a las nuevas generaciones para que sean más conscientes del peligro de la estupidez y estén mejor preparadas para enfrentarlo. Solo así podremos construir un futuro más justo, más pacífico y más inteligente para todos. Espero que este video les haya dado mucho que pensar. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Y compartan este video con sus amigos, familiares, vecinos, mascotas, plantas, con todo el mundo. Porque la lucha contra la estupidez es una tarea que nos compete a todos. Nos vemos en el próximo video. Y ahora, les recomiendo este video.